hola a todos cómo están espero que estén muy bien bienvenidos a betty mágica crochet en donde hacemos todo tipo de personajes amigas amigos vamos a continuar con la realización de la hermosa sakura card captor ya avanzamos muchísimo espero que ustedes hayan avanzado también en esta ocasión vamos a hacer el gorro y algunos detalles más que nos hacen falta vamos a coser el pelo que no lo conocimos la vez anterior las que sepan conocer el pelito pues pero espero que ya hayan avanzado con eso pero yo necesito explicar por qué debemos de pensar en las amigas que no tienen tanta experiencia muy bien como siempre les pido de favor que se suscriban al canal den like y activen la campanita de notificaciones que compartan compartan el canal con todo el mundo en que me manden todos todos comentarios dudas sugerencias lo que ustedes quieran también las invito a formar parte de la comunidad de cometa crochet en facebook de esa manera podremos estar en un contacto más directo también si quieren ir a instagram en la cajita de descripciones les voy a dejar el link en donde está la cajita de descripciones ustedes van aquí abajo de su dispositivo van a ver el título de este vídeo donde dice este está el título donde dice sakura card captor del lado derecho van a ver una flechita tocan esa flecha y los manda directamente a la cajita de descripciones muy bien pues vamos a comenzar ahora con este tutorial muy bien miren si recuerdan así nos quedamos en el vídeo anterior van a ustedes este dejamos una hebra larga con esa hebra larga que dejamos al inicio vamos a comenzar a coser el cabellito primero vamos a coser la coronilla del cabellito está como peluquita que hicimos ya después coseremos cabello por cabello miren van a introducir en la aguja lanera de esta forma a veces cuesta un poquitín de trabajo pero no importa todo se puede miren aquí ya logré sacar la aguja lanera si ven me recorrí unos 45 puntitos no es necesario coser punto por punto no hay necesidad de hacer eso esto es más que nada para sujetar y finalmente como vamos a coser cabellito por cabellito va a quedar muy muy seguro miren de aquí donde salí aquí si me debo recorrer un punto nada más solo un punto y una vez que entre vuelvo a salir unos cuatro o cinco puntos más adelante y jalamos no jalen demasiado a manera que no se vea hay un agua si jalan mucho se va a ver como un hoyo pues no se ve bien que se vea natural nos recorremos un puntito más bien entramos un puntito y volvemos a salir más adelante muy bien una vez que terminamos de coser toda la coronilla de la muñequita ya podemos quitar los alfileres que utilizamos para sujetar que quede bien bien lisito me refiero que no quede hay un bombacho una bola no sé que quede bien fijo bien bonito tengan cuidado de que de ambos lados quede a la misma altura no les vaya a quedar mucho espacio del lado derecho y poco del lado izquierdo centren muy muy bien el pelito cada pelito que pueden este eso debía debimos hacerlo desde el principio que quede bien centrado pero si no pueden acomodar los cabellitos de tal manera que quede se vea bien parejito entonces miren de allá arriba donde terminé de coser me pasé hacia acá abajo de aquí me pasé me recorrió hasta acá por dentro y salí aquí miren de abajo hacia arriba en ese primer cabello ahora me voy a ir al que sigue vean lo coloco bien y voy a entrar de adentro hacia afuera y en la cabecita me voy a recorrer un puntito para estar cerca para estar por debajo del siguiente cabellito miren aquí de arriba hacia abajo y si ven un cabellito va a ser de arriba hacia abajo y al que sigue de abajo hacia arriba ahí está amigas vean vieron un puntito nada más un pedacito nada más lo que sea necesario para ubicarnos en el siguiente cabellito aquí voy a entrar de abajo hacia arriba acomodamos muy bien ese cabello nos vamos al que sigue voy a quitar de una vez el siguiente alfiler miren aquí bien acomodadito donde va voy a meter el este la aguja lanera justo donde va el cabellito que sería aquí y me recorro un puntito para coser el siguiente cabello creo que queda claro no creen amigas si ustedes tienen otra técnica para coser el cabellito adelante amigas como ustedes sepan es una manera a la que yo les estoy mostrando disculpen ustedes se me desencarto mi este aguja y así va a ir quedando amigas cabellito por cabellito miren una vez más entramos a un punto al que sigue y ya ya quedó acomodado otro cabello vamos por el que sigue como ven amigas como les está gustando sakura mandenme sus comentarios la verdad a mí se me hizo bien bien qué bonita y espero que ustedes también y así vamos a seguir amigas así vamos a seguir con cada uno de los cabellitos muy bien voy a terminar miren estoy haciendo lo mismo ya con el flequillo aquí sí vamos a usar otra técnica cuando cosan el flequillo miren vamos a hacer como dos puntadas aquí en este cabello salí por abajo y vuelvo a entrar por arriba del mismo cabellito nos recorremos al que sigue vean allí ven es que estos cabellitos quedan un tanto separados entonces es mejor hacerle dos puntadas vean aquí mismo me voy a recorrer un poquitito hacia arriba y me voy al siguiente cabellito ven voy a salir por debajo de este otro del último cabellito que nos quedan les digo como hay cierta separación entre cabello aquí sí vamos a hacer dos puntadas en cada cabellito si tienen alguna duda regresen el vídeo para que vean cómo lo estamos haciendo muy bien y de esta manera habrá quedado este fijo todo el cabello ven aquí voy a hacer la segunda este puntada y me voy a ir con mi hoja lanera hacia acá arriba estos dos cabellitos pues no los vamos a coser son los que tiene sakura levantaditos en la frente tenemos otros tres cabellitos aquí en estos tres no los vamos a tocar sólo los vamos a coser más adelante porque vamos a tratar de buscar el peinado lo más parecido a lo que tiene sakura y vamos a comenzar ahora a coser en la otra capa de cabello esa capa de cabello me voy a recorrer de aquí hasta la punta del cabellito hasta abajo hasta abajo hasta la punta y me recorro ahí está este estos cabellitos vamos a ir los acomodando tal cual con la caída natural de cada cabello no hay necesidad que los acomoden más y hacia un lado hacia otro con la caída natural todos los cabellitos deben ir así en la primer capa no importa que les hayan quedado huecos esos huecos los vamos a cubrir con esta segunda capa creo que ya les había explicado eso y esta segunda capa igual así como van cayendo así los vamos a ir cosiendo miren aquí todo este se supone que deben tenerlos ya esté acomodados con alfileres y entonces ya nada más los van cosiendo miren la caída natural solitos van a ir cayendo en los huecos que quedan que quedaron abajo miren nos vamos a ir al siguiente cabello aquí hay un hueco pues allí vamos a colocar el cabellito para que caiga naturalmente pues recorrí un poco el de abajo para que este que voy a coser tenga su caída natural y de todas maneras ya cubrimos ese hueco y de esta manera vamos a coser cada uno de los cabellos miren ven repito y así vamos a ir cubriendo todos los huecos que hay y vamos a ir este cosiendo cada cabellito los últimos tres cabellos no los van a coser amigas miren es lo que les digo acomoden bien y se van cubriendo los huecos repito estos tres últimos cabellos estos tampoco los vamos a coser los vamos a dejar pendientes aquí ya terminé de coser todo el cabellito de atrás vean aquí está vean listo miren ahora estos tres cabellos que dejamos pendientes tanto a la derecha como a la izquierda los vamos a acomodar acomodar ligeramente así hacia atrás un poquitín hacia atrás ven por eso esto los vamos a coser aparte tratando hasta donde sea posible de lograr el peinado de sakura y los van a coser tal y como cosimos todos los demás cabellos esta es una propuesta ustedes pueden peinarla como ustedes les quieran ya les dije con una imagen que tengan cerca y traten de lograr lo más más parecido a la imagen original muy bien pues voy a coser estos cabellitos amigas ahora regreso muy bien pues ya quedó miren ya nada más nos quedan estos este cabellitos levantaditos miren qué bonito se ve ya avanzamos mucho ya avanzamos mucho muy bien pues vamos a continuar ahora hacer haciendo el gorrito de sakura es una cosa que se le ve hermosa miren aquí ya avance con el gorrito vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en la cabeza lo mismo lo mismo hasta la vuelta número 9 muy bien perdón hasta la vuelta número 11 hasta la vuelta número 11 haremos lo mismo que hicimos en la cabecita muy bien en la vuelta número 12 vamos a hacer 10 puntos bajos un aumento terminando la vuelta con 72 puntos bajos vuelta 13 11 puntos bajos un aumento terminando la vuelta con 78 puntos bajos y vuelta 14 11 perdón 12 puntos bajos un aumento terminando la vuelta con 84 puntos bajos muy bien en de las vueltas 15 a la 18 haremos un punto bajo en cada punto bajo terminando la vuelta 18 con 84 puntos bajos al hacer esto va a empezar a empezar a dar esta como especie de caída el gorrito esta especie de caída y ya se va a empezar a formar el gorrito en sí entonces serían 4 vueltas sin aumentos y sin disminuciones en la vuelta 19 vamos a comenzar haciendo disminuciones 12 puntos bajos una disminución terminando la vuelta con 78 puntos bajos y vuelta 20 11 puntos bajos una disminución terminando la vuelta con 72 puntos bajos vuelta 21 10 puntos bajos una disminución terminando la vuelta con 66 puntos bajos y eso es todo así nos quedaría el gorrito no importa que se vea hexagonal si ustedes ven el gorrito de de sakura se ve así con ciertas este onditas así es que hasta nos ayuda incluso y así ya lo pueden colocar le debe ajustar perfectamente pero si ustedes quieren este coserlo está muy bien pero le ajusta perfectamente le queda muy bien sin necesidad de coser mire pero si repito si ustedes quieren coserlo quedó muy bien la cabeza muy muy firme el gorrito se le ve fabuloso amigas muy bien pues es así como nos va quedando vamos a hacer ahora el moño miren para hacer el moño que lleva de sakura en el gorro lo que vamos a hacer son 60 cadenas aquí ya las realice miren van a tomar las cadenas con mucho cuidado de esta forma para que no se les tuerza y vamos a cerrar nuestras cadenas así con mucho mucho cuidado para que no queden torcidas y las tomamos como están viendo en la imagen cerramos en un círculo y vamos a tomar el primer punto muy bien amigas a partir de aquí cerramos este círculo de esta forma y vamos a comenzar haciendo un punto bajo en cada uno de los puntos que tenemos tenemos 60 puntos entonces vamos a hacer 60 puntos bajos un punto bajo en cada una de las 60 cadenas miren aprovechamos para ir perdiendo esta hebra inicial la que tenemos inicialmente y comenzamos a hacer nuestros 60 puntos bajos uno en cada una de de las cadenas muy bien verifiquen perfectamente que no les haya quedado torcido a la hora de cerrar y siguen adelante haciendo sus 60 cadenas voy a realizarlas y regreso ya están esas cadenas miren les tiene que quedar un círculo como lo que están viendo aquí en las siguientes vueltas de las tres a la nueve haremos un punto bajo en cada punto bajo terminando la vuelta 9 con 60 puntos bajos pero todas todas esas vueltas las vamos a hacer en bucle trasero todas ya hemos trabajado varias veces en bucle trasero ya no vamos a tener ningún problema miren solamente vamos a tomar no el punto completo sino solo el bucle citó de atrás así ya lo hemos hecho amigas así es que no vamos a tener ningún problema en realizarlo les recuerdo que nunca olviden marcar su primer punto y nos vamos a ir haciendo repito un punto bajo en cada punto bajo en bucle trasero así es como lo vamos a realizar pues ya quedó miren tiene que quedarles algo así algo así incluso hoy si quieren hacer un moño para ustedes para una hijita algo les va a quedar muy bonito bien no importa que les quede esto de aquí no importa amigas esto se va ni se va a ver al rato que lo acomodemos ni se va a ver esto va a quedar hacia adentro vamos a hacer este unas puntadas para que nos quede así ahorita yo les digo como pero por ahora así va a quedar muy bien vamos a dejar en espera este moño vamos a hacer la otra parte del moñito la que queda colgando por acá abajo esa es la que vamos a realizar ahora amigas así es que bueno por ahora vamos a dejar en espera esta parte de la labor miren van a hacer una vez más 60 cadenas muy bien una vez que tienen esas 60 cadenas hacen una para subir nada más para subir y nos regresamos haciendo 60 puntos bajos muy bien vamos a realizarlos les parece muy bien aquí ya hice una cadena gira la labor y vamos a hacer dos vueltas más en las que vamos a trabajar en bucle trasero haciendo un punto bajo en cada uno de los puntos esto lo vamos a hacer en las vueltas 2 hay perdón en las vueltas 2 y 3 punto bajo en cada punto bajo terminando la vuelta 3 con 60 puntos bajos en bucle trasero muy bien pues al final simplemente simplemente hacen cadena para fijar dejan hebra suficientemente larga para después perder entre el tejido y eso es todo así es como quedaría esta parte baja de el moño miren el moño que llevas a cura en su gorrito es muy grande así es que no se preocupen es normal que debe de quedar muy muy grande y miren así es como va a quedar el moñito se ve bien bonito amiga se ve fabuloso les voy a decir lo que vamos a hacer a continuación miren aquí yo levanté ya 15 cadenas y una vez que hayan hecho hecho esas 15 cadenas se van a regresar haciendo 14 puntos deslizados así es como les debe de quedar vamos a levantar con una con una cadena giramos nuestro labor y vamos a hacer otras dos vueltas las vueltas 2 y 3 en la que haremos en cada una de esas vueltas puntos deslizados un punto deslizado en cada punto que tenemos miren voy a realizarlo y seguimos miren vamos a introducir aquí ya este ensarte mi aguja lanera con el mismo color del moño le hice un nudo en la punta y vamos a introducir nuestra aguja lanera como lo están viendo en la imagen vean ven como hice como puntaditas repito ya ensarte mi aguja lanera le hice su nudo en la en un extremo y vamos a hacer esto mire y vamos a empezar a jalar a jalar a jalar a jalar para hacer más reducido el moñito pero más bien para sí para hacerlo reducirlo darle forma y reducir un poco esta parte de el moño y así va a empezar a tomar también forma jalen lo más que puedan lo más más que puedan una vez que hayan hecho van a hacer aquí un nudo y cortan su hebra aquí hacemos un nudo y cortamos la hebra si quieren aprovechar para coser ahí la otra parte del moñito está bien para que no se les mueva doblen lo a la mitad aprietan aquí arriba como para marcar y ahí si quieren hacer una puntadita está bien para que después no se les mueva miren de todas maneras ahorita vamos a colocar esa parte donde hicimos puntos deslizados se acuerdan así amigas y jalan 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 lo más que puedan aquí hacemos un nudo para fijar y eso es todo amigas muy bien una vez que hayan realizado esto pueden cortar la hebra no importa eso se va a tapar con lo que vamos a hacer a continuación van a tomar esa hebra miren no espero que no hayan cortado aquí la la hebra por eso no les di la instrucción de cortar la hebra miren de todas maneras si la cortaron no pasa nada simplemente cosen y eso es todo ustedes van a sentir que queda muy chica si la cortaron no pasa nada de amigas sólo la cosen y ya y si no la cortaron vamos a continuar aquí haciendo puntos bajos tratando de que esta unión quede en la parte trasera del moño y vamos a hacer unos tres puntitos bajos para cerrar repito van a decir ustedes es que quedó muy chico no importa de eso se trata eso es lo que estamos buscando que quede como un poquito más chico para que el moñito quede bien bien cerradito yo voy a hacer puntos bajos y usted o ustedes quieren hacer puntaditas para cerrar lo vean aquí está el primer punto bajo vámonos al siguiente vean introducimos aquí nuestro crochet si quedó apretadito quizás por eso cuesta un poquitín de trabajo miren poquito no pasa nada es muy no no cuesta trabajo y a mí bueno para mí me resulta importante que aunque se sienta pequeño esto va a ayudar a que el moño se vea más bonito aquí hacemos un otro punto bajo y vamos a hacer uno más ustedes hagan tantas puntadas como sea necesario para que quede bien cerrado voy a hacer aquí otro más entramos aquí y ahora en el otro extremo vamos a hacer el último punto bajo así ahí no sale y así amiga aquí hacemos apretamos bien 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 hacemos un nudo para fijar y vamos a perder nuestra hebra entre el tejido o si quieren dejar la larga para coser usted esté al al este al gorrito está bien con esta misma hebra pueden ayudarse a coser al gorrito el moño y eso es todo ya nada más cortan la hebra amigas así cortamos la hebra y de esta manera va a quedar vieron vamos a hacer aquí dos nudos nada más para este para fijar amigas y ya eso es todo ya sea que con estas mismas hebras si las dejaron largas pueden coser el moño o las cortan y más adelante lo cosemos al gorrito pero miren van a van a ver qué bonito quedó miren ustedes bien bonito por eso me interesaba que aunque sientan que quedó chico vean la forma tan bonita que tomó el moñito así es que pues así es como va a quedar vamos a coserlo ahora al gorro muy bien amigas miren vamos a colocar de esta manera el moño en el gorrito de sakura traten de que quede estético que se vea bonito como a ustedes les gusta como ustedes les guste que haya quedado y una vez que lo coloquemos si quieren pueden poner alfileres para fijar y lo vamos a empezar a coser en esta parte interior del moño en la parte interna y donde tengo metidos mis dedos ahí es donde vamos a coser aquí adentro amigas para que no se noten las costuras fíjense los si ustedes gustan con un alfiler y ya pueden quitarle el moño de la cabecita y lo pueden comenzar a coser traten de que quede bien centrado tomen como referencia el anillo mágico y que quede bien bien centrado una vez que lo fijaron con alfileres ya lo pueden coser y es así como les va a quedar miren quedó súper bonito vean el moño de que tiene sakura así lo vamos a hacer de grande para que luzca bien bien bonito vean vean ya vamos avanzando ya nos falta muy poquito para para terminar a nuestra hermosísima sakura y así es como nos va quedando estoy segura que a ustedes les está quedando incluso más bonita que a mí miren qué bonito muy bien amigas una vez que ya quedó colocado el moño que ya lo cosieron vamos a hacer ahora más detalles tenemos que hacer ahora los moños que tiene sakura en los pies en los zapatitos en los guantes y en la parte frontal del vestido vamos a hacer esos moños muy bien los moños se hacen súper rápido y súper súper fácil miren van a dejar una hebra un tanto larga vamos a hacer dos moños con hebra larga y dos moños con en los que vamos a cortar la hebra vamos a comenzar haciendo un anillo mágico y vamos a levantar una y dos cadenas muy bien ahora vamos a hacer tres medios puntos altos dentro del anillo mágico 1 2 y 3 muy bien vamos a hacer dos cadenas y ahora un punto deslizado y aquí vamos a empezar de nuevo con dos cadenas tres medios puntos altos aquí va 1 2 y 3 muy bien dos cadenas una y dos y un punto deslizado muy bien esto es todo así vamos a hacer los cuatro moños amigas si quieren dejar hebra corta en los cuatro está bien o si lo quieren coser está bien también ahorita les voy a decir aquí qué es lo que vamos a hacer con estas hebras que estamos aquí dejando un poquitín largas muy bien esto es todo los moños se hacen súper rápido y súper súper fácil cierran bien bien el anillo mágico y con estas hebras largas que dejamos al inicio vamos a hacer la parte interna la parte que lleva el moñito aquí en medio mire de di dos vueltas citas y jala y con el otro y lo van a jalar al contrario una dos vueltas citas y jalan ya de esta manera el moñito se va a formar muy muy bonito aquí atrás vamos a hacer un nudo estos que tienen la hebra larga vamos a usarlos para el guante citó que tiene esa cura en los enlaces este o sea los vamos a colocar en los guantes citos de sacura estos dos moñitos con hebras largas si no quieren hacer lo que voy a hacer a continuación cortan las hebras y simplemente cosen más bien los pegan o pueden también usar estas hebras para coser muy bien entonces ahora les explico amigas no se preocupen tal vez no me están entendiendo pero tal les explico miren aquí tenemos dos con hebra larga y dos con hebra corta miren aquí le corte yo las hebras a estas dos que tienen hebra corta yo le voy a colocar silicón y los voy a pegar en él en cada uno de los zapatitos de sacura aquí miren aquí voy a colocar uno con un poquito de silicón y el otro en el otro zapatito si quieren dejar hebra larga y coser claro que también está muy muy bien pero bueno yo los voy a pegar con un poco de silicona así de esta forma en que la que están mirando los que dejé con hebra larga con esos vamos a hacer lo que van a ver a continuación con la hebra larga colocan el este el moñito en el guante de esta forma y vamos a dar una vuelta con un o con una hebra una vuelta hacia un lado y la otra al lado opuesto miren este hilito lo voy a pasar hacia acá y el otro al del otro lado al contrario hacia acá muy bien y lo que voy a hacer ahora es hacer aprieto bien como vieron y voy a hacer un nudo fuerte amigas para que no se deshaga y ahora me pasó como que hacia abajo del moñito ya voy a hacer allí otro nudo y es así como va a quedar colocado este moñito del guante si no quieren hacer esto cortan las hebras y desde el inicio no dejen hebras largas y simplemente lo pegan con un poco de silicón ocupan esas hebras para coser al bracito pero miren aquí yo les doy una idea de cómo colocarlo ya nada más cortan el sobrantito de hilo y es así como les va a quedar bien dejen cortar aquí me quedo también un poquito largo y así es como les habrá quedado ven lo mismo vamos a hacer en el otro guante citó para colocar el otro moñito y les voy a decir cómo hacer el moño que lleva en la parte de enfrente y miren para hacer el moño que lleva en el pecho vamos a hacer 8 cadenas en la vuelta número 1 y nos vamos a regresar haciendo 7 puntos bajos y en la vuelta 2 vamos a hacer 7 puntos bajos ya sea en bucle trasero o en bucle normal allí si es como ustedes quieran esta que ven está en bucle trasero vamos a hacer esta parte de abajo del moñito esta parte vamos a hacer 16 cadenas y nos regresamos haciendo 15 puntos bajos y eso es todo ya tendríamos aquí este las dos partes del moño que lleva en el pecho la linda sakura vamos a doblar a la mitad aplastamos aquí arriba con nuestros dedos para marcar el centro de esta pieza si quieren hacer lo mismo con esta pieza chica y vamos a colocar de esta forma miren aquí vamos a colocar a marcar la mitad y vamos a poner mitad con mitad vamos a tomar nuestro hilo nuestra hebra de color rojo y vamos a dar varias vueltas en esta parte para formar el moño así miren en el centro en la parte central aprietan fuerte fuerte para que se vaya formando el moño y le van dando forma con su manita y acomodan van dando forma dan otra vueltecita al hilo vuelven a formar vuelven a acomodar para que vaya dando forma muy bonita ven y una vez que hayan dado las vueltas necesarias cuando ustedes ya sientan que se ve bien simplemente por la parte de atrás van a hacer un nudo o dos nudos y ya ustedes deciden si dejar hebra larga para coser al pecho o pegar más adelante con un poquitito de silicón pero si es importante que conforme vayan dando vueltas aquí en la parte central vayan acomodando el moñito miren así para que vaya tomando forma muy muy bonita y eso es todo amigas ya una vez que lo tengan ya esté formado en la parte de atrás como les decía van a hacer un nudo dos nuditos y ya sea que lo cosan o lo peguen pues así es como nos habrá quedado miren qué bonita está quedando amigas ya le coloque el moño en el pecho yo se lo pegue con un poco de silicón pero si ustedes prefieren lo pueden coser sin ningún problema pues no me va a hacer poder es que si nos seguimos con el báculo y con las alitas al final de cuentas quiero subir el vídeo mi equipo no me lo permite me rechaza un vídeo más largo entonces la verdad yo prefiero irme con una explicación más lenta para que no queden dejen como dar esto para que no queden dudas de ninguna manera y prefiero irme a un vídeo más yo creo que va a ser un vídeo más corto de los que hemos hecho hasta ahora pero lo prefiero así amigas a irme a todas las carreras irme a prisa para que quede el vídeo y al final no me entiendan así es que por ahora tenemos trabajo por hacer vayan avanzando que antes de lo que se imaginan vamos a hacer el último tutorial cuídense